La distinción que hoy he recibido aquí en la Universidad Nacional de Vietnam es la más alta que he recibido en toda mi vida. Y por eso estoy profundamente agradecido y reconocido a la Universidad Nacional de estos países. Muchas gracias, porque la Universidad también tiene obligaciones por la sociedad. Tiene que transferir los conocimientos que crea y tiene también que escuchar a la sociedad para saber qué es lo que nuestros pueblos aspiran de su universidad. La economía es mi profesión, he dedicado mi vida a la misma desde hace algunos años desde mis tareas de gobernante y ahora también eso lo estoy poniendo al servicio de la profetización y enriquecimiento de las relaciones entre Vietnam y Uruguay. Muchas gracias por la enorme y generosa vida. Gracias.